Novena a la Inmaculada Concepción Noveno día Concédenos una buena muerte Que recibamos bien los últimos sacramentos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Ante tu divina presencia reconozco Que he pecado muchas veces Y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa haberte ofendido Ayudado de tu divina gracia Propongo no volver a caer más Confesarme y cumplir la penitencia Que el confesor me imponga Amén Oración del noveno día Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada Y benignísimo Redentor nuestro Así como has concedido a María La gracia de ir al cielo Y de ser en él colocada En el primer lugar después de ti Así te suplicamos humildemente Por intercesión de tu madre inmaculada Nos concedas una buena muerte Que recibamos bien los últimos sacramentos Que expiremos sin mancha ninguna de pecado en la conciencia Y vayamos al cielo para siempre gozar en tu compañía Y la de nuestra madre Con todos los que se han salvado por ella Dios te salve María Llena de gracia Y bendita más que todas las mujeres Virgen singular Virgen soberana y perfecta Elegida para madre de Dios Y preservada por ellos de toda culpa Desde el primer instante de su concepción Así como por Eva nos vino la muerte Así nos viene la vida por ti Que por la gracia de Dios Has sido elegida para ser madre Del nuevo pueblo de Jesucristo Que has formado con su sangre A ti purísima madre Restauradora del caído linaje de Adán y Eva Venimos confiados y suplicantes en esta novena Para rogarte nos concedas la gracia De ser verdaderos hijos tuyos Y de tu hijo Jesucristo Libres de toda mancha de pecado Acuérdate Virgen Santísima Que fuiste hecha madre de Dios No solo para tu dignidad y gloria Sino también para salvación nuestra Y provecho de todo el género humano Acuérdate que jamás se ha oído decir Que uno solo de cuantos han acudido A tu protección e implorado tu socorro Haya sido desamparado Alcánzame principalmente estas tres gracias La primera No cometer jamás pecado mortal La segunda Un gran aprecio de la virtud Y la tercera Una buena muerte Además Dame la gracia particular que te pido en esta novena Si es para mayor gloria de Dios Tuya Y bien de mi alma Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercepción De la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Oración final Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tu graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes madre mía Oh Dios mío Que por la inmaculada concepción de la Virgen Preparaste digna habitación a tu Hijo Te rogamos que Así como por la previsión de la muerte de tu Hijo La libraste a ella de toda mancha Así a nosotros nos concedas por su intercepción Llegar a ti limpios de pecado Por Jesucristo nuestro Señor Así sea Oh María concebida Sin pecado original Rogad por nosotros que recurrimos a vos